Las previsiones indican que hoy y mañana serán los últimos días en los que podamos tener unas temperaturas cercanas a los 20 grados. A partir del sábado se espera una brusca bajada, las máximas se situarán por debajo de los 10 grados y las mínimas ya serán bajo cero. A eso habrá que sumarle viento fuerte y precipitaciones. A partir del domingo la cota de nieve estará en 700 metros, así que veremos caer los primeros copos en el giloca. Síntomas claros de que se acerca el invierno. De todas formas hoy luce el sol y la máxima que alcanzamos en las primeras horas de la tarde es de 18 grados. Eso sí, la mínima se ha situado por debajo de los dos. Viento en calma durante todo el día. Y mañana mínimas en torno a un grado y máximas alrededor de los 20. A mitad del día comenzarán a aparecer las primeras nubes y el viento cobrará fuerza llegando a alcanzar los 25 kilómetros por hora hacia el final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.